Pasado al servicio centro de COPEC, están quemando todos los camiones de los vehículos que están pasando. Camión de carga que ardió este viernes en plena ciudad de Coyipulli. Los responsables, encapuchados armados con el mismo modus operandi desde hace años. Lo bajan del camión, le pegan, adicional a eso le rocean a él combustible y el tipo empieza a tirarle fósforos para poder encenderlo. O sea, quemar el camión y el que andaba arriba del camión. El terrorismo llegó a la ciudad. A kilómetros de allí, en Traigén, desconocidos también armados, irrumpieron en el fondo del diputado RN por la Araucanía, Jorge Rathjet, quemando la casa del cuidador, tres bodegas y maquinaria. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa Mapuche. Espararon aquí para acá como cuatro tiros. ¿Ustedes tuvieron tiempo para salir o hincharon? No, nos dieron tiempo para salir por entre medio de las llamas. Nos quemó todo lo que teníamos. Nos quedamos con nuestra pura ropita puesta. En mi idea que salió con la guayana. Yo no quiero que a otras personas les pase lo que a mí me ha pasado. Aquí se ocupa la causa Mapuche como un escudo protector. Estas personas tienen capturada la causa Mapuche. No son representantes del pueblo Mapuche. Es lo que quedó de la escuela y jardín infantil Alto Meco de Lautaro. Incomprensible acción que deja decenas de niños y niñas sin clases hasta nuevo aviso. Veinte niños quedaron sin escuela. En los últimos dos años son diecisiete las escuelas y jardines infantiles que han sido totalmente destruidas por ataques incendiarios. Violenta jornada en la macro zona sur que motivó una reunión de emergencia encabezada por el presidente de la república para coordinar temas de seguridad. Estamos en presencia de dolor justamente a la hora de perder infraestructura que es tan importante para tantas familias de chilenos y chilenas que viven en estas cuatro provincias. Eso mientras, desde este viernes y hasta el domingo, está abierta la consulta ciudadana en línea que pregunta si se está de acuerdo con la ampliación del estado de excepción en la Araucanía. Y esto demuestra también esta democracia moderna, esta política moderna donde la gente quiere hacerse parte también de la discusión de lo que está pasando en temas tan relevantes como la seguridad en nuestra región. Es fundamental que la ciudadanía se involucre y que el país escuche a la gente que vive y sufre este problema. Consulta no representativa para algunos detractores del estado de emergencia donde incluso se interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco el que fue declarado admisible. La odiosidad racial es el argumento poderoso que ha dado lugar a la Corte lo que da cuenta que esa consulta ya tiene resultado incierto. Es la tensión que se respira en la zona con múltiples atentados y una ciudadanía en alerta por los recientes y graves hechos de violencia registrados en el Bio Bio y la Araucanía.